Es casting, ¿no? Jajaja Jajaja Toma Toma En directo ahí En directo ahí ¿Quieres todas? Dame un guato pa' niños Me pidió Pero, dámelo a ver, Matilde Todo Mendy Mendy, bajame una de las cosas Mendy Ajá, ¿está en la barba? Ahora está en la barba, ¿no? ¿Dió a la barba? Ahí, comiendo en familia Comiendo en familia, aquí, con pa' niños Seguido Sevilleta Oye, ¿a qué? Ven, tú toma tomón y yo también No, esta envidia Oh, también hace sevilleta Oye, a Raro de ti, también ¿Al niño? Tome una copa, ¿qué? Tome una copa, ¿qué? Tome una copa, ¿qué? Toma, tome otra, de tomalo El guillermo No, no, mira aquí No, no, mira aquí ¿En aquí? Fede Seguido ¿Por qué? Diori me guarda yo bueno en el king como nada no hay no hay que hacer lo que hay oye ayer para que el pago bueno en el campo lo que ha pasado con mi familia que me creció hello no tengo tres a la pobre Lenny que se quedó para vestir tanto no mi amor ella está estudiando ella no se quedó para vestir tanto, ella está estudiando todavía se va Joaquimai la verdad es que está llegado el italiano que ella quiere ella no quiere